Gracias compañeros en estudios, así es, me acompaña la licenciada Juliette Chavarría. Ella es relacionadora pública del hospital escuela, donde la noche del pasado domingo ingresó un menor de edad debido al accidente que se registró en la carretera CA5 a la altura de Comayagua. Ahí lamentablemente todos ya sabemos que se reportaron seis personas muertas, pero ahora Juliette, el estado de salud de este menor de edad, ¿hasta el momento cuál es? Muy buenas, como usted lo mencionó, pues este joven de 15 años de edad fue trasladado hasta el materno infantil para recibir la atención por parte de todos los especialistas, pues de manera oportuna. El joven presenta politraumatismo, esto debido a la gravedad de la lesión que él sufrió. Afortunadamente en este momento él se encuentra estable, los médicos han logrado estabilizarnos, sigue bajo vigilancia médica, estamos hablando que siempre con un diagnóstico reservado, pero estable por la condición que él tiene y a la espera de todos esos resultados de los exámenes y que el tratamiento responda favorablemente. Más o menos, ¿cuándo él estaría andando de alta? Él está en la sala de emergencia U, pues está bajo vigilancia por todos los especialistas, ya se le ha realizado varios exámenes, sin embargo, pues necesita estar bajo la vigilancia de los médicos en el área de emergencia. Posteriormente, pues ellos determinarán, de acuerdo a los demás análisis, cuánto será el tiempo o en qué momento se le brindará su alta médica. Yulia, sin duda alguna, cuando sucede un tipo de estos accidentes, estos jóvenes sobre todo, padecen de, psicológicamente son afectados. En cuanto a este tema, a la forma de verlo, ¿el qué dice? ¿Cómo ha enfrentado o está enfrentando toda esta situación? El joven no puede, o sea, por la condición en la que se encuentra, él no puede hablar todavía, o sea, converse unas palabras, pero sí está en una condición reservada. Sin embargo, pues su familia siempre, si es necesario, ellos tienen el apoyo de parte del Departamento de Psicología, pues para brindar ese apoyo que necesitan, pues debido a lo sucedido. ¿Cuenta con todo lo necesario actualmente el hospital para dar este tipo de asistencia médica? Así es, hasta ese momento, pues contamos con material médico quirúrgico, al igual que medicamentos, pues para garantizar y dar la atención a la población hondureña. Pero siempre es importante hacer el llamado a esas personas que conducen motocicletas o vehículos, que lo hagan con precaución y de esta manera podemos evitar estas tragedias que lamentamos. ¿El nombre de él no se puede proporcionar? Es un menor de edad, es un joven menor de edad y debido por privacidad y seguridad de los pacientes, pues en esta ocasión nos lo brindaremos. Muchísimas gracias, licenciada Juliette Chavarría, relacionadora pública del Hospital Escuela, donde está siendo atendido este joven y esperamos que su recuperación sea lo más pronto posible. Luis Fiayos es quien me acompaña en cámaras. Regresemos a Estudios Principales. Gracias.